Noticia de última hora. Mucha atención acaba de ser arrestada la ex reina de belleza y modelo Raquel Tastamariado. Aosada presuntamente de dirigir una red de droga internacional. Raquel tenía muchos sueños. Ser famosa y exitosa. No, me gusta mi vida. Todo lo logró. Voy para el reinado del turismo. Es ahí donde comenzó su historia. Señores, que les quede bien. Claro, esta mujer no se nos puede escapar. Raquel se convirtió en la mujer más buscada. Ella jamás imaginó que por su belleza sería utilizada de la peor manera. Raquel. Basada en hechos reales, La Diosa Coronada, la serie, estrena este lunes después de Elisa por Telecom. какомítulo. Raquel.